Se llenó, fíjate, sí, así que es que es un buen panorama el casino siempre y siempre es un buen panorama los que nos trae Daniel Ose porque sobre todo para ustedes que hace poquito se cambió de departamento, está mononando toda su casa queremos conocer también de repente algunas ofertas si quieren cambiar el pantalón, si quiere comprarse calentito o ropa de cama, también Daniel Ose nos va a contar todas esas pildoritas, esos descuentos que hay en Talcahuana ¿Y saben dónde están todas esas ofertas, todos sus productos acá en Mundo Hogar en Talcahuana, en la avenida Colón? ¿Por qué este gatito es para usted? ¿Qué es hijo? Se viene el día del papá el día domingo, ¿qué le faltó comprar? Vamos a correr juntos, vengan acá al segundo piso porque hay una cantidad impresionante de ofertas en pantalones, en casacas, en calcetines, en tantas cosas que usted seguramente va a comenzar a observar fíjese, 1.990 por ejemplo, ese tripac, ese y otras ofertas más, ¿cuáles encontramos? Bueno, se lo vamos a consultar al gerente comercial acá, Carlos, ¿cómo estás? César, perdón, Esquela, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a todos ustedes al matinar nuestra casa Bueno, cuéntame, tú eres el hombre que ha encargado de las ofertas, ¿con qué comenzamos ya a atentar a la gente que venga a este hombre? Mira, la idea es que esta semana, como se viene ya acercando el Día del Padre, la idea es que queremos hacer una avalancha de ofertas especialmente dedicados a ellos, la otra vez les tocó a las mamás, ahora les va a tocar a los papás unas grandes descuentos y grandes ofertas y promociones que tenemos toda esta semana ¿Cuáles son esas ofertas? Mira, aquí Giovanna te va a mostrar un pijama que tenemos a 8.990, un material de pola, especialmente para estos fríos que están haciendo Aquí hay una variedad de ropa interior de diferentes marcas, Arro, San Giovanni, etc, etc La idea es de poder compartir esta fecha junto a tu papá Además me gusta esa polera con la billetera, esta me imagino que debe ser de las que más la gente viene buscando, alternativas cuando se mezclan Lo que pasa es que, tú bien lo dices, en este momento hay papás muy jóvenes, por lo tanto es un muy buen regalo para ellos Es una polera que viene con su billetera, marca Maui Hemos rebajado, ya la teníamos a 14, la rebajamos un poco más para 11.090 La idea es que no quede absolutamente nada César, mira, nosotros estamos fascinados recorriendo, pero esto es, podríamos decir, la entrada nomás al segundo piso Pero cada momento que vamos avanzando vamos a encontrar también con polerones, con pantalones, con ropa también Que sea un poco más formal para aquellos papás que son un poco más tradicionales Pero veo también algunos productos bastante llamativos, mira, camisa, encuentro también algunos chalecos, polerones también Mira, hay pantalones de 11.990, 9.990, diferentes marcas, etc, etc La idea es que Mundo Hogar se distingue y se clasifica siempre porque tenemos marcas en oferta Y no solamente algunas marcas alternativas también Pero la idea es que tengamos todas las marcas en oferta y te voy a la primicia Como están ustedes, por esta semana, hasta el día miércoles, vamos a estar 10 meses, escuchen bien 10 meses precio contado Lo que es vestuario, calzado, homenaje, muebles, ropa de cama, etc Esa es la idea, que estemos 10 meses precio contado más encima para poderle otorgar mejor comodidad para la gente Que pueda sacar con una cuota baja los productos que van a regalar a papá Oye, qué buena oferta, yo voy a venir de inmediato ¿Qué tengo que hacer para sacar mi tarjeta entonces de Mundo Hogar? Mira, básicamente son dos requisitos Tener un domicilio conocido Bajo del mercado, no tenemos seguro asociado Que es realmente increíble Disculpen, para lo que es frío en este momento, un gorro de lana Desde 2.990, bufanda 3.990, mucha variedad de modelos, diseño y colores Lo tenemos acá ¿Alguno que le guste a ustedes ese? No, no, yo no soy muy amigo de los gorros, pero a mí por lo menos este tipo que vale 4.990 Es un gorro que es como tipo de lo que se ha echado especialmente para el frío A usted lo veo con bufanda, así que me imagino que le gusta la bufanda Las bufanda sí, son los artículos que son como regalones de uno Y en realidad son muy buenas y eficaces para el frío Una casa que igual es rico a esta altura del día Así es, tenemos parcas desde 29.990 ideales para el control térmico Para que pueda llegar también para papá, sobre todo para esta época que está en realidad ya empezó con todo el frío De hecho fíjate que acá hay algunos productos que son bastante llamativos Nosotros que a veces andamos también en la calle junto a Andrés Nos fijamos, apenas entramos al segundo piso Estos productos también que están bastante buenos 30.000 pesos, un pantalón Que es tan rico de repente estar trabajando Y hace un poquito de frío Pero con esto lo puedes combatir sin ningún problema Así es, como tú bien lo dices Nosotros tenemos prendas ideales para control de temperatura Y poder tener un confort más acorde con los días que estamos pasando Y sigamos avanzando en la tienda porque yo estoy, como te decía, maravillado Con los precios, con la oferta, con los descuentos también que tú estás anunciando Pero con la variedad también, eso me impresiona O sea, desde productos a lo mejor de hilo, de lana, hasta casaca más gruesa Y encontrando de todo en realidad para pensando justamente en que usted Que en este momento no está 8.990 hay unos que están a 50% de descuento Insisto, no tiene para qué estar buscando una oferta Siempre como es calzado Que muchas veces son estos productos que a veces Sobre todo los papás que siempre tienen una zapatilla regalona Y si ya no están en buenas condiciones La idea es que zapatillas también sea una buena opción Como te dije, 10 meses por ese contado Hasta el día miércoles Y además estoy viendo 30% de descuento 30, 40 en algunos artículos Así que en realidad las ofertas lo están esperando Por si acaso, el día domingo Vamos a tener abiertos todo el día Para que así también puedan venir con él Si es que quieren guiarle otro regalo O optar a otra opción Fíjate que además de eso Encontramos toda esta cantidad de zapatos De bototos Que son ideales sobre todo Cuando tú lo decías El papá a veces tiene esa zapatilla regalona Pero a veces también es necesario cambiarlo Y a Vicky pueden tener esa alternativa De buscar un zapatito que a lo mejor Le dure más tiempo Que pueda perfectamente salir A recorrer al parque Con los hijos Y mirá la cantidad de colores De ofertas, de precios Estoy viendo marcas también nacionales acá en stock Así es, como tú dices En este momento no solamente zapatillas alternativas Si no tenemos marcas Panamayac, Loto, Nargillo, etcétera, etcétera Cardinales, 24 horas, 16 horas, etcétera, etcétera Ecaterpillar La idea es tener zapatos también de precios Para que van a optar en estos 10 meses de precios contados Así que toda esta semana los estamos esperando Yo también zapatos más formales A lo mejor algún papá que trabaja en oficina Podría ser este Que está también en promoción En los 10 meses Presenta un cardinal ¿Sabe cuál me gusta a mí? Me gusta este azul Me gustan los colores azules Yo soy fanático de los colores azules O sea, en realidad es un zapato más vanguardista Un poco más Con un diseño más atrevido Así que me parece bien Así que le dure a la chaqueta que anda trayendo usted Además, ve Combina con su bufanda Así que vamos a tener que juntarnos entonces Ya, pues muy buena oferta Pero, ¿sabes? No, es que yo estoy pensando Por 30 mil pesos un par de zapatos Me gustan también estos diseños así Yo sé que, oh mire, no, es que es espectacular Porque podemos mezclar Imagínense, el jeans Podemos mezclar el zapato Podemos mezclar la casaca Podemos armar un conjunto Pero, o sea, todo en el segundo piso Así es, como tú bien indicas Hoy en día un zapato es parte del vestuario Y normalmente es el estilo de cada papá Hay papás más sport Que usa este tipo de zapato tipo pluma De la época de los 80 Un zapato que en realidad también se está llevando bastante Esa es la idea Que usted, sobre todo, que estaba buscando una oferta Una alternativa Le faltaba un producto No sabe qué comprar Quiere renovar su closet ¿Quiere sorprender a su papá también? Bueno, tenía acá una muy buena opción Para venir Acuérdese Toda esta semana Pero además, hasta el miércoles 10 cuotas precio contado No se pierda esta oferta Porque usted va a salir igual que nosotros Con una sonrisa de este lugar Sí, oye, me gustaron los zapatos esos Los últimos que mostraron Vamos, hijo Sí, así que cotísima ahí un 44, 45 Porque 48 no creo que haya 44, 45 Y me avisa a Daniel Porque están bien bonitos Gracias Nos gustan Por el lado de los fondos También estaban re baratas Para ser